¡Suscríbete! 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 ¡También me dev obtienen un lleno para los grandes! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡No, los contactos! Cate amenazado por la vida, ya pasa nada, respira muy profundo. Siente la alegría de los momentos que has vivido hoy día. Atrévete a realizar las cosas positivas que tienes en la mente. Cuando casadas, detente. No se deje de llevar por los rencores, pasenme a perdonar. Allí la vida se va a dar con alegría para ti y tu familia. Sí, amigos, vámonos en cada día y se dirá la energía positiva. Todo el poder está en tu mente, porque todo el poder está en tu mente. Porque todo el poder está en tu mente. Programa de día a día para cambiar tu vida. Reconocen tus errores, termina con tu voz. ¡Arriba! ¡Hombros! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Méndice! Cuando se ve más, hacemos la actividad con un aplauso fuerte. ¡Méndice! 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 ¡Méndice!